Ahora, yo les digo, esto no es tan importante para nosotros, pero para nosotros todos los espacios topológicos son separados, como les he dicho, aunque no lo diga. Bueno, el CA es compacto. En un espacio vectorial topológico X, y si U es una vía de un método, se contiene acá. Entonces existe una vecindad del origen. Con esta propiedad, no solo existe una vecindad del origen, sino que además un conjunto finito. Un conjunto finito en el espacio, en K, perdón. Tal que K está incluido en phi más W. Es decir, y está incluido en K más W, y está incluido en... Es que de repente me pongo medio griego. A ver, abierta, abierta, abierta. Esa es la herencia, sí, tiene una vecindad abierta. Bueno. Vamos a demostrar. Esta demostración es bonita y no es complicada. Y a ustedes... Si eso es U, entonces existe una W. La traslado a un número finito de puntos aquí. La traslado así, bajando, más o menos. Más o menos. Más o menos. Ya. Un número finito. ¡Wow! ¡Wow! Para cada X perteneciente a K, nos vamos a dar una W sub X. Ahí está. Ahí está. Vesindad abierta del cero. Y ahora vamos a usar una de las propiedades que se tienen los espacios tales que... W sub X más W sub X está incluido en U. Arriba lo puedo cerrar. Sabemos que eso se tiene. Es una de las propiedades, de las siete propiedades. Esto no significa necesariamente cerrado. Es una vecindad del cero, ¿no? Sí. Nada más. Esa tiene que ser una vecindad del cero. Entonces. Aquí hay algo que está corrido. Hay que trasladar Hay que correrlo en X A este habría que quitarle X Para que sea vecindad de 0 O mejor, más bonito Subemosle X al lado de acá Pero ahí queda claro, esto es vecindad del 0 Entonces Porque el X está en U Por eso es vecindad de 0 El X está en U porque El K Está en U Y el X está en K Entonces en lugar de hacerlo así Les propongo que Pongámoslo acá Ahora, estos W sub X Qué gracia tienen con respecto a K Se cubren K Obviamente Y K es compacto Entonces va a haber un número finito Que recubre K Como K es compacto Podemos tomar X1 Hasta Xn en K En K En K Está incluido En la unión De igual de 1 a N De X sub i Las W sub W sub X sub i Y Y Consideremos ahora de la vecindad de 0 está claro que una vecindad de 0 una interfección de vecindades de 0 W sub X W sub X ya a ver dado un I en K existe alguno de estos alguno de estos que lo contienen que contiene al I coge que contenga acá coge que tengo F este puede acercar y este F de acá 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 que I más W como W es la interfección de todos ah eso hace como W o sea el W está en este en particular está en todos F de acá sub X sub Y Y esto ¿Está incluido o no? ¿Puedo leer en suma dos veces que yo leo? Sí, eso no está Perdón Perdón Esto es X Y F Entonces ¿Qué es esto? ¿Puedo leer? ¿Existe razón? ¿Qué es esto? Entonces K Entonces K más W Está en Es álgebra ¿Se explica? Y es lo bonito que todo esto se puede hacer en un espacio vectorial ¿De acuerdo? Cosas que no se pueden hacer así en los espacios topológicos Ahora ¿Cómo? K O sea W obviamente Lo puedo exhibir así W Estos conjuntos están intentos en el 0 ¿Puedo ser unfolded? Si van a ver sin la de 0 Tres fre Curios todavía Estos conjuntos están sentados en el 0 Básicamente ¿Por qué? Ldad Echame aquí De nuevo estamos buscando la compacidad, los recubrimientos, tal que K está incluido en la unión de los I más W. La gracia es que antes teníamos los W subidos, ahora tenemos W, al hacer la intersección de los W. Todo esto que hicimos aquí es para mostrar que aquí podemos cambiar W, X, Y por W, todo eso, y tener esto, o sea y tener esto en el fondo, esto y esto más de derecho, ya, y concluimos. Con esto, está incluido... Está incluido... En F... Más W... En el otro tengo que tener que estar cerrado. Cerrado en el cajón. Está incluido... Obviamente, el K más W, que ya sabemos que está incluido, ¿no? El K más W... That's it. The K más W. Doh... 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 Esta es una fórmula, si ustedes quieren, muy útil. Este es un compacto K, se puede incluir en un F más W, donde es una cantidad finita de puntos en K. Vamos ahora a estudiar algo que te interesa, que te interesa, que te interesa, vamos a ver. Profe, ahí arriba cuando dice F pertenece a K, ¿no debería ser un subconjunto en vez de pertenece? Cuando dice, ¿y un conjunto finito F pertenece hasta K? Ese debería ser un subconjunto. ¿O no? Un subconjunto, gracias. Pónganle subconjunto, está muy arriba. Y un subconjunto F incluido en K, ¿no? Ya, gracias. Veamos ahora. Hagámonos una pregunta interesante ahora. ¿Cuál es la metrizabilidad de un espacio vector y alto borde? ¿Cuándo es la metrizabilidad? Vamos a definir primero una clase especial de distancias en un espacio vectorial. Vectorial. Ah, en tu podro. Vectorial. Una distancia de, una métrica de. En un espacio vectorial X, se dice, invariante por traslación. Si, D, DX más A, Y más A es igual a, D de X, Y. Sí, dígame. Pero en el caso de los espacios vectoriales, ¿eso no se tiene siempre? ¿Cómo? ¿Los espacios vectoriales? Jamás. Eso no se tiene. Qué bueno que lo haya dicho, porque pueden haber varios. No, esta es una propiedad, jamás una distancia lateral. ¿Ya? Tome una distancia en el rey. No tiene, no tiene por qué verificar este. ¿Ah? Son los que en un espacio vectorial normado, esa se cumple siempre. Ah, no, 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 no. O sea, si D. Ya, voy a poner su observación. Si D. Proviene de una norma en X. Es decir, si D de X, Y, en la norma de X menos Y. Entonces, D es invariante. Esa era su observación. Sí. ¿El mensaje era para cualquier paciente? Esas. Ese para el caso particular en que D provenga de una norma. Ya. Cotijamos aquí. Cuidado. Cuidado, Fernando. ¿Ese es el argumento? ¿Cómo va con Pacto? ¿Ese es el argumento? Si D es invariante por traslación, no existe necesariamente una norma que que la define. Ya. Existe una norma que se tenga esto. Necesariamente. O sea, la recíproca aquí no es verdad. Es así. ¿Ok? No quiero más claro, pero no... Uy, ya. Y ahora viene el gran teorema. Un espacio vectorial topológico es metrizable, sí, sí, sólo sí, el origen, cero, tiene una base enumerable de vecindades. Eso es. Es bien interesante. Los espacios, el argumento de espacio es sí, sólo sí, D tiene una más... cero tiene una base enumerable de vecindades. Esto es como las vecindades desde cero, definen las vecindades de cualquier punto. ¿Cómo se llaman esos espacios en que los puntos tienen una base enumerable de vecindades? Primero contable. Lo llamamos primero contable. Es decir, sí, sólo sí, x es primero contable. Pueden ponerle separante. Es decir, primero contable, porque el cero ya me define las vecindades de cualquier punto. ¿Puedes abrir la mano del lomo? Sí, porque está definida. Porque no está definida. Se puede arreglar, pero de bajita. Lo bonito es que en este caso, o sea, cuando tiene una base inumerable de vecindades, en este caso, se tiene que existe una distancia invaliente por traslación. Por traslación. De hecho, nunca es difícil porque es solamente describir. No, así que pensar. ¿Qué define la topología? Cuidado que no estén. Que pueden existir muchas distancias que definen la topología de x que no son invariantes. por traslación. Voy a... Esta es demostración para ingenieros. Así es que solo voy a hacer la parte interesante, es decir, la de los ingenieros. Y la parte de los matemáticos que es poco interesante se las dejo para ustedes que les gustan las matemáticas. ¿Ya? Ya, demostremos. ¿Qué es lo que voy a hacer si dije que es de ingeniero? Voy a... Sacársela del bolsillo. Sacársela. Es agresivo. Es agresivo. Es sincero. Es verdad. Los ingenieros sacamos todo del bolsillo. Los matemáticos lo sacan del bolsillo. Ya. T por... Sáquemos lo del bolsillo. ¿Qué dice ahí? ¿En ese poquito acá? Variante por... T A. Yo soy... Porfa. Ingeniero matemático. ¿Qué se consigue? ¿R matemático? Por traslación. ¿Qué es? No, no, no. No, no, no. De nada. Los grandes matemáticos son los ingenieros. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. En la historia uno mira y... Se lo echó a Félix. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ukampurina? ¿Ukampurina? Demócrata. Grande matemático del siglo XXI. Así que ustedes son privilegiados. Van a ser matemáticos muchos de ustedes pero de origen ingeniero. Yo soy matemático de origen ingeniero y cuando digo estas leceras es para reír un poco, no más, para provocarlo con ustedes. ¿Aquí se loco? ¿Estamos mirando el gran marrón? ¿Ukampurina? Trabajo van a ver que son bastante matemáticos. El 98% de los ingenieros no lo entienden. He visto un par de reír pero ustedes están como en coreano. Ya. Demostré. Profesor Kakuya, ¿no? Está en griego. Vamos a suponer que existe una base numerable y vamos a sacar del bolsillo como este niño impertinente la distancia. La distancia. Grande tiene que ser el bolsillo porque no van a ver. ¿Es para el otro lado? ¿Esa es la flecha? ¿Ah? La flecha va ¿Es para el otro lado? Ah, claro. Claro, porque para el lado de allá es trivial. ¿No es cierto? Para el lado de allá es trivial. ¿Cuál es la base numerable? ¿La bola de radio racional? La bola de radio racional. Ah, sí, obvio. Ya. O sea, BN base numerable de vecindades de C. Pero me voy a arreglar la base tal que ¿Ven que he sacado el bolsillo, bro? ¿Ah? Así es. Esta es una base y de acuerdo a las propiedades de las vecindades del cero puedo construirme una nueva base dada cualquier base numerable ustedes pueden probar que se pueden construir una una base numerable también que verifica esta propiedad o sea que el BN contiene la suma de las tres que siguen uno da la idea de que esta va decreciendo con algún ritmo esto me da un ritmo ¿ya? ¿de las tres que siguen o de las que siguen expresa? porque ahí sale N más uno de la que disculpe de la que sigue de la que sigue sí me equivoco de la que sigue no y esta es propiedad de las vecindades del del cero con esto definimos ro ¿qué pasa? ¿por qué? ¿por qué? ¿si es un 5? ¿no existe? 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 ro de x va a ser uno si x no pertenece a la primera y dos a la menos k si x pertenece a menos este es el menos este es el menos de conjunto es el complemento de b de k de k de k y cero si x es igual a c esta es una función entonces yo les pido y no estoy riéndome se verifica fácilmente les digo que es fácil las siguientes propiedades del rojo que voy a enumerar aquí la la de la 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 ¡Gracias! X, X va a estar en BK, sin solo C, Rho de X es menor o igual a 2 elevado a menos K, lo ven ahí ustedes, Rho de X es igual a Rho de menos X. Rho de Landa X igual a Landa por Rho de X, no, Rho de Landa X es Landa por Rho de X. Rho de Landa X es menor o igual que Rho de X, cuando un módulo de Landa es menor o igual que 1. Y el límite de Rho de Landa X, cuando Landa tiende a 0, es 0. Y la última propiedad es que si XN es una sucesión convergiendo a 0, entonces Rho de XN tiende a 0, continuidad. Profe, estamos asumiendo que es Houselot, ¿no? Siempre, 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 Houselot, sí. Sí, yo les dije que como se me va a olvidar cada vez ponerlo, asumíamos siempre, porque siempre vamos a trabajar con Houselot. Con esto, definimos una función pi. Dx en los reales no negativos. Definida de manera, aquí está la ingeniería fina. Todos los anteriores preparándose para esto que voy a escribir aquí. Y es fácil todo eso, demostrar eso es fácil. El ínfimo de las sumas finitas. ¿Entiendes? Rho de XI. ¿Es un cajón? Donde los XI son un número finito de puntos del espacio D, ¿es un número? ¿Es un número finito? ¿Es un número finito? ¿Es un número finito? ¿Es un número finito? Sí, de sobre un, son como anillos. ¿Es un número finito? Y el N Es un natural Son Son todas las sumas finitas El ínfimo Sobre toda la suma finita De este estilo Donde los x y suman x Entonces Para Concluir Se demuestra Y no digo que sea fácil No 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 Esto no lo había esperado ¿Qué? 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 Un arroz de pensado ¿Cómo la ilusión? ¿Cómo la puerta? ¿Va entrando para detrás? ¿Va entrando al niño? ¿Va entrando al niño? ¿Va? 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 Y se define De Samane Se concluye Verificando Define la topología Esa es La demostración Y como se van a ir a paro Se van a perder La demostración De que pi es una Y que Esa es la parte Que D define Esta parte Esta parte es fácil Que D define La topología De x Dado como está definido Es muy fácil Lo pueden hacer Con sucesiones O con O con 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 La topología Debe Die Se van a beber Ahora vamos a ver algo sorprendente. Bien, vamos a mostrar que una noción que dijimos que no era topológica en los espacios vectoriales topológica sí es topológica. Sí se puede ver que es topológica, que es la noción de completitud. Nosotros para decir que un espacio es completo, trabajamos con sucesiones y definimos sucesión de Cochí. Y definir sucesión de Cochí necesitamos una distancia. Ahora vamos a ver que, gracias a las siete maravillas que verifican las vecindades del origen, uno puede definir sucesiones de Cochí y más generalmente redes de Cochí en un espacio vectorial topológico, sin pensar sinquiera en la existencia de una distancia. Y la verdad es que es muy importante. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Guau! En un espacio vectorial topológico, ¿eh? ¿Por qué no lo tengo mucho? ¡Guau! 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 Existe un alfa cero, tal que x alfa menos x alfa prima es menor o igual que éxido, para todo alfa, alfa prima mayor o igual que alfa esa es la definición de red de coche de acuerdo a ustedes que eso no se puede hacer en un espacio topológico bueno el espacio vectorial topológico x se dice completo si toda la red de coche ¿qué es? ¿aquí su alfa prima? ¿o qué otra? ¿no? partamos con un con un pequeño lema me voy a poner un poco de pente no, así fácil con un pequeño lema 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 es una familia de espacios vectoriales topológicos el espacio vectorial topológico producto habíamos dicho que el producto de espacios vectoriales topológicos era un espacio vectorial topológico lo dijimos cuando definimos el espacio vectorial topológico el espacio vectorial topológico es completo si se ha hecho así cada uno de lo que tiene que vivir es completo no sé ¿cómo está relacionado con que tuve el espacio cortológico con la con la distancia cuando lo tienes buena pregunta buena pregunta vamos a ver si si el tema de ahí es una familia cualquiera cuando cuando es numerable siempre pongo n entonces contestemos su pregunta respuesta a la pregunta ¿Fernando se llama a usted? respuesta agarra más fuerte ah y vamos a relacionar la complicidad con la métrica exacto buena pregunta ya ¿no? 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 la película ¿no? no? ¿no? 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 ¿Qué es lo que voy a escribir? Por una distancia de invariante por traslación X es completo X es completo, si solo si X,B es espaciométrico O sea, si la distancia es completa Que sea invariante por traslación X es el que sea el X es el que sea el que sea el que sea la energía O sea, si este completo, de coche, convergen. Si estamos en la tecnología de producto, convergen una con cada una, dedicada a cada una, aquí sube un particular convergen. Vamos a dar un ejemplo para que vencedan las cuestiones y con cuidado. Particular, hay un buen buen tenerlo, ¿no? Es que es más fácil este, y el otro más fácil. Cuidado para que el paya, es que ya tiene que subir y convergen. De coche, de aquí sube y convergen. Ah, como el IVA va recorriendo todo, listo. La productoria va a comparar por la topología de producto. O sea, chucha, por el espacio vectorial producto. Topología de producto. La distancia... D1, la... La distancia que usamos siempre. D2... 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 D3... Gracias.